El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que tiene evidencia de que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En el inicio del juicio en Nueva York, la Fiscalía aseguró que tiene pruebas que demuestran que el exdiputado recibió del Chapo, entonces líder del cartel de Sinaloa, un millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras. El fiscal Jason Richman no precisó en qué recibió el dinero del Chapo ni si fue usado en la campaña electoral de Hernández durante la presentación del caso en el inicio del juicio. Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los que se ha declarado no culpable. No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por narcotráfico contra su hermano, a quien según las autoridades, protegía pero no ha presentado cargos en su contra. El mandatario ha negado haber recibido dinero de narcotraficantes y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a las extradiciones a Estados Unidos.